El arte y la ciencia creo que tiene mucho parecido con el tecnicismo del trabajo del detalle, tal vez. Esta es una simbiosis perfecta. El arte, por un lado, entregándonos una visión amplia de lo que es el mundo y la ciencia y la tecnología que tiene que entregar y aportar a un salto para este país que queremos para todos desarrollados. Estudiar un poco lo que tú quieres decir, el contexto, creo que igual tiene un trabajo fuerte por detrás también, como técnico o como reflexivo también.